Nosotros lo único que ratificamos a dos años del memorándum es que efectivamente siempre el objetivo del mismo ha sido la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Y efectivamente está próximo también un juicio oral respecto al encubrimiento. Y la verdad es que el compromiso de la Presidenta de la Nación siempre fue la búsqueda de la verdad. Ha participado en la comisión bicameral al respecto y como Presidenta de la Nación ha impulsado junto al Presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea de las Naciones Unidas, claramente un discurso muy marcado respecto a esta iniciativa. Y esta búsqueda de la memoria, verdad y justicia debe seguir, debe proseguir con una investigación exhaustiva que permita hallar a los verdaderos culpables y o responsables.